El pasado jueves 1 de octubre se realizó la primera reunión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional entre el COP y PAN Deportes, donde se trabaja para definir y recomendar los presupuestos, mecanismos e instalaciones deportivas que permitirán asegurar una adecuada preparación de los atletas. La reunión estuvo liderada por Carlos Iván Bermeo, director técnico deportivo del COP, y Ramón Cardoce Jr., asesor de la Dirección Técnica de Deporte y Recreación. También participaron en la misma la jefa de misión del Comité Olímpico de Panamá, Yvette Buret, así como el señor Willy Serrano, del Área Técnica y Deportiva de PAN Deportes, como también otros miembros de los equipos de trabajo y miembros de las federaciones nacionales deportivas, como lo fue el señor Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia, señor Henry Phillips, presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas, el señor Jesús Martínez, entrenador de boxeo, y otros miembros de la Familia Deportiva Nacional. Comité Olímpico de Panamá, un país, un equipo.